Mr. Newton su ley de gravedad Tiene cosas que hay que mejorar Me enamoré de esa chica y mi corazón Saltó, saltó y saltó En dirección contraria a la de la manzana Que usted le inspiró Lo, 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 lo Mr. Newton mi mundo está al revés Tengo mi cabeza en los pies Igual que un dirigible delio mi corazón Lo voló y voló A una altura extrema y no cayó a la tierra Como usted juró No, 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 no Ay Mr. Newton si usted viera como es bella Que extraña fuerza de atracción me arrastra a ella Floto en el tiempo Como hoja al viento Mi alma se eleva A las estrellas En cada beso que le doy Siento que vuelo Y en vez de ir hacia abajo Me alejo del suelo Ay Mr. Newton Bonito asunto Sueño despierto Y aún no creo Que esté yo en contra de la gravedad Cayendo Cayendo al cielo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Mr. Newton Ha sido un placer Platicar ficticiamente con usted Lo usé como pretexto para esta canción De amor, de amor, de amor Eso sí que es ciencia Aunque su excelencia me diga que no No, 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 no Ay Mr. Newton si usted quiere como es bella Que extraña fuerza de atracción me arrastra a ella Floto en el tiempo Como hoja al viento Mi alma se levanta a las estrellas En cada beso que le doy Siento que vuelo Y en vez de ir hacia abajo Me alejo del suelo Ay Mr. Newton Bonito, bonito asunto Sueño despierto Y aún no creo Que vaya en contra de la gravedad Cayendo Cayendo al cielo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Cada vez que ella me mira voy cayendo al cielo Lo, 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 lo Lo, 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 lo En caída libre voy cayendo al cielo Cayendo al cielo